No cabe duda que Satanás y sus demonios vienen en contra de la Biblia y de Dios en este tiempo con mucha fuerza, usando aún a quienes no imaginamos, presentándose de distinta forma y tamaño, como pasó con este joven predicador que habla de la palabra de Dios en la calle. E inmediatamente sucedió esto. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡O como este otro terrible caso de otro joven predicador! En donde al hablar de la palabra del Señor, apareció un alma gritando el Dios de su religión, y actuando de forma muy, muy crítica contra la Biblia. Peor aún ni las autoridades quisieron hacer nada, ni proteger al predicador. Y esto aún porque muchas veces han actuado en contra de la Biblia, deteniendo al que lo predique. Pero luego algo más grave fue cuando sacó un elemento para pretender ir contra el predicador. Con esto, nadie puede negar que los espíritus inmundos están manifestando literalmente, contra aquellos que predican el Evangelio, en aquellos que hablan la palabra de Dios. Pero la valentía de los que promueven la verdad de Dios, a pesar de tremenda oposición, es admirable. Y esa es la esencia de ser un discípulo, de tomar la cruz y seguirlo. Jesús dijo en un sentido, síganme de manera obediente, inclusive si el precio por eso sea muy alto. Jesús también dijo en Juan 15, que si me persiguieron a mí, los van a perseguir y rechazar a ustedes. El tiempo vendrá cuando inclusive la gente religiosa los va a rechazar. Y eso estamos viendo el día de hoy. El mundo es hostil con Dios y su iglesia. Las religiones también. E inclusive la cizaña que está dentro de nuestra misma iglesia cristiana evangélica. Aquellos que fueron engañados por mentiras antibíblicas, niegan la verdad. Y no les gusta cuando alguien manifiesta la verdad. En Hebreos capítulo 11, hay una lista de los grandes héroes de la fe. Muchos de los cuales entregaron todo por causa del Mesías. Quien todavía no había venido. Y somos llamados también el día de hoy. Aquellos que están dispuestos a obedecerle fielmente y a proclamar su verdad, a pesar de recibir toda oposición de parte del mundo. A lo largo de la historia de la iglesia, desde las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ha sido visible a cualquiera que estudia conscientemente la palabra de Dios. Que seguir a Jesucristo, involucra sacrificio, decirle no a ambiciones, a deseos, a la voluntad personal, y todas las cosas que podrían estar en nuestra propia lista de objetivos. Todo por causa de la voluntad de Cristo. Pero cuando vemos a la iglesia el día de hoy, muchos han sido tan acomodados a las cosas del mundo. Pero millones, millones de personas a lo largo de los años, han dado incluso sus mismas vidas, debido a la causa de Cristo, debido a preservar la verdad de su palabra. Muchos mártires han pasado en la historia para lograr que tú tengas la Biblia en tu casa. Pero hoy sigue levantándose esa misma oposición en contra de la Biblia. ¿Y qué estás haciendo tú como cristiano por Dios y su palabra? Muchos pasaron el rechazo, el aislamiento, la burla, muchas formas de persecución. Y como hermanos nuestros, hemos recibido ese estandarte, para nosotros seguir perseverando en hablar de su palabra con valentía. A pesar de que la obediencia fiel a Cristo, causa entrar en conflicto y contención con el mundo. Pero es así, la palabra de Dios, y una vida que exalta a Cristo, siempre va a motivar la namistad de un mundo que rechaza a Jesucristo. Porque hemos sido llamados a sufrir por Cristo. Y el apóstol Pablo escribió a Timoteo sobre eso. Que todos los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución. Es decir, si alguien vive una vida piadosa en un mundo impío, va a haber una reacción negativa. Segunda de Timoteo 2 del verso 8 en adelante nos dice la verdad de su palabra. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esta fue la última carta del apóstol Pablo. Él ya no le escribe más porque su vida la es quitada. Y quiere asegurarse de que Timoteo, su hijo en la fe, va a tomar la estafeta de la maravillosa labor del evangelio. ¿Y por qué debe hacerlo? ¿Por qué debe ser un soldado fiel? ¿Un atleta fiel? Como Pablo lo dijo en los versículos anteriores. Porque no hay nada más valioso que la vida en Cristo Jesús. Timoteo estaba viviendo en una época en la que la iglesia estaba siendo perseguida. La persecución contra los cristianos estaba incrementándose. Y bien podría ser que Timoteo sabía el precio de predicar el evangelio. La primera persecución amplia de cristianos fue en el incendio de Roma, en julio del año 64 después de Cristo. El fuego que destruyó a Roma ardió durante seis días y siete noches. Y devastó la metrópolis de manera total de Roma. Todos los templos, los altares, edificios, casas, todo fue destruido. La mayor parte de las casas eran de madera y fueron incinerados. Las calumnias ya habían estado circulando acerca de los cristianos. Y las persecuciones ya habían comenzado. Y esto hizo que se incrementara aún mucho más. Y Timoteo también estaba muy consciente de que la gente conocía la asociación de Timoteo con Pablo. Y por eso Pablo le escribe diciendo, sigue haciendo lo que siempre has hecho. Hazlo de una manera más fuerte. Sé valiente frente a cualquier persecución, a cualquier sufrimiento. Y eso porque sufrir por causa de Cristo para el apóstol Pablo era un honor. Y debía hacerlo para Timoteo también. El verso 9. Pablo escribe, en el cual sufro penalidades. Es un verbo de tiempo presente. Es decir, Pablo dice, he estado dispuesto continuamente a soportar todo el maltrato que viene en contra de mí. Mostrándole a Timoteo que él también debe estar dispuesto. Y todos los cristianos que viven el día de hoy, también deben estar dispuestos. A vivir para Cristo. A ser valientes en Cristo. Y perseverar en proclamar su verdad. Hasta el día en que él venga por su amada iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.